¿Qué es la herramienta para los comerciantes y también para los restos de personas para la cuestión de transacciones grandes que tengan que hacer acerca de negocios, ventas, compras? Es una facilidad, aunque también es una, como para el comerciante bajo, ya es una cuestión que se le complica, pero en restos pienso que es una opción buena para la ciudad y como para el país. Pues creo que en el momento de sacarlo, ¿no? Todavía pues porque si no iba a cambiar uno de 50, mucho menos uno decía, pienso eso. Pues me parece que es una forma de que han desvalorizado mutuamente el dinero que lleva hasta donde llega, además es un billete que es de 100 mil pesos. Por ejemplo, uno que es tan humilde, que una persona venga a mandarse a ilustrar y le salga con un billete de 100 mil pesos, uno no tiene para devolverle. Entonces ya hay clientes sin uno conocerlo y no vuelve. Porque así me ha pasado muchas veces, me mando billetes de 20 y de 10 mil pesos. Se mandan a ilustrar y dicen, no, ya le traigo la plata, se van a cambiar de billetes de 10 o de 20 cuando le pagan a mí. Ni más, ahora, imagínese uno para devolver de un billete de 100 mil pesos. No, no está, yo creo que no está bien el gobierno eso, de esto, desvalorizar el dinero así, llegar el dinero tan bajamente a eso. Bueno, pues uno muchas veces se dificulta para devolverle un billete de 50 porque las personas siempre vienen con el billete más grande para pagar. Muchas veces llegan a pagar un minuto por lo menos de 200 pesos con un billete de 50 o como decía la periodista con una galleta de 200 pesos con un billete de 50. Porque el billete de 100 es mucho más difícil, ¿sí? Este billete puede ser un poquito complicado, pero yo decía esta mañana que de todas maneras si uno se, digamos, se defiende de que se divierte de 50, pues tendrá también que aprender a defenderse de que se divierte de 100. Porque uno tiene que caminar al ritmo que va la nación, no lo puede, pues, aunque sea complicado y todo, no puede decir que no. No puede decir que hay que aceptarlo, no tiene que aceptarlo porque no va a pasar. Y en estos cuentos de ventas es más complicado. ¿Cómo le impactaría a usted que paguen con un billete de 100 falso, por ejemplo? Tremendo, tremendo porque sería casi, pues, decir que el salario de tres días. Claro. Sí, uno aquí está ganando entre 25 y 30 mil pesos y perder unos 100 mil pesos en un momentico, pues, tendría que tener uno mucho cuidado y, por lo menos, aquí trabajamos en vez de dos personas. Siempre les advierto que tengan mucho cuidado con los billetes, que vienen mucho los billetes y, pues, sería más bueno conocerlo y tenerlo para poder conocerlo como es. Porque uno ya con el roce, yo aquí con el roce y oscuro los billetes. Vienen con un billete falso y yo lo cojo de la mano y me imagino que ya sé que es falso. Entonces, hay que aprender a conocer billetes de 100 también. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Qué es falso? ¿Cree que también hay un impacto en la seguridad, digamos, de cargar con estos billetes por la calle o que sea como la ganancia del día? ¿Y, pues, digamos, cuando se presente un robo o algo así, la seguridad sería más tremenda en ese sentido? Bueno, eso sí ya sería un poquito, no tan, no tan, no tan, no tan preocupante porque uno muchas veces puede cargar 100.000 o 200.000 pesos en el suelto y da igual. ¿Sí? Da igual, eso sí es igual. Que pronto el ladrón, digamos, tire más el billete de 100, pues, de pronto sea posible. Pero uno también se puede cargar 100, 150 empresas de cotidio que lo pueden también probar. A mí me ha pasado aquí, a mí me la ves, perdón, aquí hay 1.700.000 pesos. Eso no tiene, y puede ser toda la denominación. ¿Cree que también el hecho de que una persona pague con este billete un producto de bajo valor, depende también de que las personas sean conscientes del trabajo que ustedes tienen como comerciantes y lo complejo que es? Sería importante la socialización, eso sería una socialización del pueblo. El pueblo es muy acostumbrado y digamos que hay muy poca cultura entre la ciudad y casi se da, no se da casi en la parte baja, no, se da en la parte alta. Aquí viene un doctor, por lo menos un universitario, o aquí viene, digamos, qué sé yo, un médico, qué sé yo, y él le dice, es que usted tiene que tener de vuelta. La cultura no está tanto en la parte media ni en la parte baja, sino en la parte alta. Es una persona muy bien vestida, de pronto llega acá, me paga con un billete, me paga una vez, me paga un abogado, hace muchos años, me paga un abogado cuando costaba 100 pesos un chicle, me paga con un billete de 20. Y bien me fue diciendo, usted es un HP porque no tiene para tenerlo, y una vez me fue diciendo para pegarme a mí porque yo no tenía para eso. Entonces, es la cultura del pueblo, es la cultura. Yo pienso que sería más bien que haya una socialización de la gente, que de pronto, que el mismo gobierno socialice, socialice, digamos, digamos, vamos a ir haciendo esto de 100, vamos a pedir a la gente que tenga, por favor, una cultura con el vendedor, no solamente con nosotros, en un almacén, con un taxista, en una tienda. Muchas veces un tendero no tiene la suficiente venta de un día, y llega una persona, denme una gaseosa. O sea, se puede, puede ser, se paga un billete de 100, la persona no tiene lo que comer. Nosotros aquí nos defendemos porque nosotros aquí tenemos los bancos, tenemos las cajas de cambio, que ellos nos ayudan mucho en los nuestros derechos. Nosotros vamos a ir cambiando, pues un tendero, un taxista, eso es una socialización. Yo pienso que eso es socializar el billete grande, el billete de 100, y darle un poquito de cultura al pueblo. El pueblo colombiano, no es solamente nivagreño, el pueblo colombiano tiene cultura. Gracias. 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 Gracias.